Son 8 de la mañana en punto. Es tiempo de escuchar la información nacional e internacional con nuestro compañero José Luis Estrada. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Víctor, buenos días. Sonia, buenos días. Y muy buenos días a usted en este viernes 15 de julio del año 2022. Acompáñeme a un recorrido informativo tanto a nivel nacional e internacional a través de Radio UDG y de TV UDG. Vamos a comenzar con lo siguiente. Fíjese que la tarde de ayer jueves arribó al aeropuerto de Toluca el tercer vuelo de cuatro programados con cinco cuerpos de migrantes que fallecieron asfixiados en un tráiler en San Antonio, Texas, el pasado mes de junio. El Instituto Nacional de Migración informó que continuarán con el proceso de traslado de los restos para que lleguen lo antes posible con sus familiares. Para este viernes se espera un último vuelo de repatriación en el que se transportarán los dos cuerpos restantes de las 25 personas fallecidas, cuyos familiares así lo solicitaron. Asimismo, la Cancillería confirmó que de los que los 16 cuerpos trasladados el miércoles a México ya se encuentran en sus respectivos lugares de origen. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que cuatro de los 14 detenidos por la balacera del martes en la México Cuernavaca, en la zona de Topilejo, fueron liberados ayer jueves por no encontrarse elementos que acrediten su posible participación en los hechos. Por ello, solo 10 personas ligadas al cártel de Sinaloa fueron trasladadas e ingresadas al penal de Santa Marta a Catitla por agentes de la Policía de Investigación y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estas personas fueron aseguradas tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar con la carpeta de investigación por la probable Comisión de los Delitos de Homicidio en Grado de Tentativa y Asociación Delictuosa, Portación de Armas y Cartuchos, Secuestro Agravado, Contra la Salud y Cohecho. El ex colaborador del cártel de Sinaloa, Jesús el Rey Zambada, prepara en su calidad de testigo protegido su declaración para la audiencia de este viernes que se realizará en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Zambada fue elegido por la Fiscalía de Nueva York como uno de los principales en contra de este exfuncionario. Esta no es la primera ocasión en la que Jesús el Rey Zambada colabora con el gobierno de Estados Unidos. En el año de 2019 declaró contra Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua. Y por último, en la información nacional, un juez federal suspendió el cobro de una multa que tenía que pagar la Energética Española Iberdrola a la Comisión Reguladora de Energía por 9.145 millones de pesos, mientras se resuelve si vendió o no electricidad de forma ilegal. Apenas en mayo pasado, la Comisión Reguladora multó a Iberdrola en México por presuntamente incumplir un contrato de autoabastecimiento al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la ley de la industria eléctrica que determina que solo la Comisión Federal de Electricidad puede dar suministro en el país. Aunque la decisión no exime aún a Iberdrola de pagar la multa, no se cobrará hasta que no se determine si vendió electricidad de forma ilegal o no.